Hola a todos, muy buenos días, acá habla AD, aprendiendo a dotear, y hoy les traigo una replay profesional, vamos a estar viendo el game 2 de Navi contra DK si no vieron el game 1, recomiendo que lo vean, porque acá vamos a ver como se llama, va a estar habiendo spoilers, así que si no lo vieron, salen ahora, es un game increíble y bueno, vamos a empezar, Navi tiene el primer ban van a banear Invoker y Rubik, igual que en la partida pasada y de K va a banear al push y a la naga, igual que en la partida pasada voy a ponerlo en 2x de velocidad porque es una partida larga, al menos en esta fase de pick si van pues es una partida larga y a la gente generalmente no le no le interesa mucho estos jueguitos ¿cómo se llama? jueguitos psicológicos que se arman entre los dos equipos, a ver que se banea y que se piquea Navi banea al Chen que fue un pick DK la vez pasada principalmente, ah, a ver, y DK banea al Darkseer el Darkseer, por supuesto exactamente los mismos bans que la partida pasada acá Navi baneó el Chen, que en la partida pasada no lo había baneado y va a piquear el Likan, el Likan me parece que, ¿cómo se llama? que la partida pasada no lo habíamos visto, lo habíamos visto baneado en la segunda fase así que Navi lo va a piquear, seguramente vaya a la jungla, va a tirar los lobitos acá dice que tiene 320 HP pero estoy casi seguro de que... de que es diferente de que... no lo había narfeado hasta ahora no sé, me tendré que poner a fijar y con esto DK va a contestar con un Furion excelente héroe para neutraler excelente héroe para pushear excelente héroe para... como se llama, para gankear es un muy buen primer pick que no dice nada al igual que la Windrunner la Windrunner es un muy buen héroe dentro de todo eso así que dos héroes que... como se llama que no dice nada de tu estrategia pero que son... son increíbles eh... y Navi va a piquear un Lesjack y un Sand King el Lesjack es un muy buen pusher un muy buen support y el Sand King es un... también muy buen support, muy buen pusher digo, un muy buen héroe para teamfight y para ganks, o sea, entre el Lesjack y los Sand King tienen excelentes supports, excelente poder de push y excelente poder de ankh entre un... como se llama, un Burl Strike y un Splitter van a poder matar a... matar a prácticamente cualquiera de los héroes de DK antes de que puedan reaccionar el DK va a piquear un Morphling el Morphling estaba baneado la vez pasada un muy buen carry eh... Navi va a banear al TD Hunter porque no quieren que DK tenga la posibilidad de contra iniciar es un muy buen ban sobre todo cuando tienen Lesjack y Sand King eh... DK va a banear la Broodmother porque en esta partida supongo yo no quieren... no quieren tener con ese... esa molestia, ese push constante que tiene la Broodmother como no van a tener un Tinker no quieren... no quieren pelear contra la Broodmother y Navi va a banear el Yohyaman el Yohyaman principalmente porque ven que DK no tiene ningún héroe que sea bueno muy bueno pusheando o tirando torres salvo por el... el Furion y no les quieren dar el Yohyaman que tiene un ulti tan fuerte que cada vez que tira el ulti eh... cae una torre eso es prácticamente seguro y ahora DK está revisando su último ban eh... que podrían llegar a banear? mmm... un Enchantress, tal vez... no sé... no sé... no... no... porque ya tienen Licantropo para ir a la... a la jungla vamos a ver que banean banean un Beastmaster esto me sorprende el Beastmaster es un muy buen error contra el Morphling o contra Winrana porque tiene el Roar ese que es un stun que dura casi infinito es un muy... muy buen skill para... para poder... como llamamos para poder aumentar más tu... tu posibilidad en que... y además ese... ese... tiene ese map hack el... el aila ese es un map hack Navi piqué al Enigma ahora... si... si teníamos duda que con el Epicenter tenían... eh... posibilidades de... de pelear en... 5 contra 5 en... en Teamfights ahora con el Enigma y el Black Hole va a ser... va a ser muchísimo más... más difícil para... DK tener... como se llama... tener presencia en las Teamfights y van a picar un Puck el Puck con el Dreamcoil ahora tienen Dreamcoil Black Hole Epicenter estamos viendo un... un super combo de... de héroes o sea... entre el Epicenter el Black Hole y el Dreamcoil podrían llegar a matar a todos eh... ahora... pausé un segundo... vamos a poner en... en... como llamo... uno por... eh... DK contrarresta con un... Airshaker que le faltaba poder de push es un muy buen support muy buen ganker y con un pugna así que con el Neverward van a poder contrarrestar muy bien a todos estos héroes así que la verdad me gustan mucho estos picks sobre todo el Airshaker porque le faltaba mucho... eh... el... el Teamfight Potential o sea... la... la... la capacidad para... para tener buenas Teamfights que son peleas de grupo y el pugna para poder pushear con el... con el... con el Narblast así que dentro de todo muy... ahí está... perfecto... vamos a ocultar esto muy muy buenos picks de... de Kavi de Navi Navi está yendo por un... por un team que tiene muy... muy muy buenos pushers a ver... tenemos que sacar la cámara automática esto me parece que se puede... ahí está... freaky man Puppei va a estar... yendo a neutralidad me parece a ver... Queering Blade... clarities... me parece que sí... va a neutralidad por eso tiene tantas clarities y ahora el Sand King eh... está jugado por Xbox A... está jugando al Jack como siempre... va a ir por un support está comprando dos wars seguramente con Propoyo también Xbox eh... va a jugar el support Sand King está con muchos... se llama muchos tangos un salve y una clarity y... Light of Heaven... eh... que compró Light of Heaven a ver... por qué tiene tan poquito oro mmm... sorprende... ah no... está ahorrando oro está ahorrando oro seguramente vaya por unas... botas rápidas y ahora estas... X de acá no sé qué... no sé qué son lo vimos la partida pasada no... no sé qué son sobre todo... pasa cuando caminan por acá por la runa de... de abajo... van a poner una guarda acá en el medio para poder ver los... como se llama... bueno... una guarda acá... esta guarda me gusta mucho porque provee visión acá en el medio y también bloquea este campamento para evitar que puleen la airshaker y la windrun están acá... me parece que van a... van a querer plantar una guarda por acá esa es mi... mi guess y el lican mandó los lobos para que no... como se llama... para evitar que... que planten las guarda para molestar un poquito van a agarrar la invisibilidad la va a agarrar el airshaker seguramente porque quiere tirar una... una buen... un buen fissure van a venir acá se va a encontrar con una A se va a encontrar con Xbox pero no me parece que... me parece que no los van a poder matar a nadie no... van a irse eh... Zippo me gusta mucho lo que está haciendo acá eh... vino acá a bloquear el campamento de neutrales va a poner una guarda acá que va a bloquear este campamento y me parece que también bloquea este no estoy seguro vamos a ver... 28, 29, 30... no, no lo bloquee bloquea este campamento nada más y eso va a retrasar muchísimo al lican de Popeye porque generalmente con el lican lo que... lo que se quiere hacer es... a ver... vamos a ver un Splitter se está bloqueando muy bien con el Lobo está bloqueando al Lobo con el Lobo está bloqueando a Zippo y Zippo se va a escapar muy... muy bien jugado acá vamos a tener el... el Pug de Dendy Dendy... eh... ¿cómo se llama? contra el... el Pugna de Super eh... ay... ¿por qué? ¿por qué tantas asquerosidades de... de crucesitas? chau... me voy de línea yo creo que la ventaja la va a tener el Pugna ahí y acá vamos a tener a Light of Heaven con el Enigma contra un Morphling yo creo que... la ventaja acá la va a tener el... ¿cómo se llama? el Morphling porque es carry Light of Heaven seguramente va a estar... va a estar denegando muchísimos creeps con... con... ¿cómo se llama? con el... Demonic Conversation eh... Conversion pero no... no va a poder frenar al Morphling el Morphling tiene muchísimo más daño tiene muchísima mejor animación eh... así que... lo van a matar a Zippo y lo mataron a Zippo pobre Zippo y ahora van a seguir van a tratar de funcionar la Windrunner pero el pobre de A no tiene... no tiene vida le van a seguir pegando la Windrunner la Windrunner va a tirar a Windrun lo va a seguir a A no lo va a poder matar le rol Power Shot y ahora le van a... le van a tratar de matar a A le van a matar a Puppey 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 y se murió Puppey muy bien jugado Lord Shaker como se llama eh... como es nivel 1 tiene muy poquito... muy poquito tiempo para revivirse con eso no contaba... no contaban los de Navi así que... revivió y se... revivió y se tomó el portal y eso les terminó dando la kill bueno eh... dentro de todo fue un... fue un... ¿cómo se llama? a ver... ¿quién murió? murió... murió Zippo nada más para matar a un... a un Likan y a un... San King así que... DK va a estar... va a estar mucho... mucho mejor las líneas me gustaron un poquito más las de DK ahora Dendy está... agarró la runa de ilusión va a negar este bicho también perfecto voy a tratar de meter un poquito de Jarras pero me parece que no... que no voy a poder sacar al Puck de la línea el Puck agarro un par de niveles y empiezo a pegar muchísimo ahora está pegando... por 61 y además está haciendo Bottle Crow así que... va a estar muy complicado y en la línea de abajo Border Strike ahora vamos a ver una Split Earth Split Earth... Split Earth... ¿qué pasó con el Split Earth? ¿le pegó el Split Earth? o... me distraje yo y no lo vi ahora Puppé con la... Counter Ward una Sentry va a empezar a neutraliar el Pugna sigue tirando el Blast para poder farmear ya es nivel 3 ahora va a tirar el Blast de vuelta Blast de vuelta vamos a ver el Blast ahí está el Blast Pumba y se llevó dos... dos Crips y acá el Enigma... está haciendo un muy buen trabajo esto parece que es muy característico de DK le gusta mucho sacar botella a todos los héroes a ver... acá abajo tenemos una botella no... el Earth Shaker está totalmente de nuevo tiene una GG Branch seguramente compró el pollo y compró las Wards así que no tiene ni un poquito de oro no tiene ni regeneración de maná vamos a ver acá en el medio el Pugna va a ir a buscar la runa de acá abajo ¿por qué? ¿por qué aparecen las X? Light of Heaven sigue farmeando esta línea va a ser muy aburrida acá arriba nadie va a poder matar a nadie del Morphling vino a banquear a Dendy Dendy va a tirar el... puede llegar a tirar el Usury Orb y después escaparse usando el... ¿cómo se llama? Eferial Shunt va a tirar la botella va a estar haciendo Mottle Crow así que dentro de todo en top y en mid yo no creo que... que vaya a pasar nada todo va a estar acá abajo el San King ya tiene botas ¡Uy! excelente Splitter y ahora le va a caer el... ¿cómo se llama? el Burl Strike y ahí mataron a Windrunner ese es el combo del que estoy hablando por eso me gusta tanto eh... lo que va a pasar acá va a ser el... el Burl Strike primero y después el... el Splitter porque el Splitter es muy difícil de... de poner... de poder... de poder pegar me sorprende que recién que se lo haya podido pegar a la Windrunner y ese combo saca muchísimo y después un Diabolic Edict para rematar saca muchísimo el Diabolic Edict quien saca muchísimo así que eso es lo que vamos a estar viendo es un combo muy básico doble... doble stun la Windrunner se tiene que mantener un poquito lejos porque le llevan a pegar un Burl Strike miren el área que tiene el Burl Strike le llevan a pegar un Burl Strike y... prácticamente se muere ahora A va a venir a farmear un poquito y el Earth Shaker como tiene visión de la... con esta ward no... no del campamento neutrales pero... trató de robar ahí los Creeps y no pudo pobre... pobre Zippo Zippo no tiene maná no tiene nada totalmente desnudo esto es algo que no... no me gusta mucho ver en un Earth Shaker no hay Earth Shaker que no tenga ni siquiera regeneración de maná pues miren le faltan... eh... como se llama... 50 de maná para poder tirar el... el Fissure y mientras el Likan... claro, ven acá dice... eh... 280 de vida pero tiene 500 de vida al lobo eso! el Likan le rompió la runa pobre Zippo quería la regeneración ahora no tiene maná muy muy bien jugado por Popeye le mandó el lobo para romperle la runa al Earth Shaker y acá el Aito Hell el Aito Hell va a 16 y 19 el... como se llama el Morphling va a 31-12 así que... esta línea la está ganando el Morphling por más de que le estén denegando muchísimo se está llevando muchísimo la hit y eso es lo que quieren en un Morphling que farmee los... lo más posible así que una mejor línea me pude haber tocado y acá el Furion va excelente va a nivel 5 el Enigma va ahí a tratar de molestar un poquito los arbolitos eh... el Furion es nivel 5 el Puppei es nivel 6 así que el Lycan bastante mejor de lo que... lo que esperaba vamos a ver está usando una botella Xbox tiene... tiene poquita vida pero podría llegar a matar... ahí un Burn Strike perfecto le cae un Splitter ahora le va a caer el Diabolic Kick la Diabolic Kick la Diabolic Kick le tiró un golpe y le erró le falló el golpe ay... que cerca que estuvo ah... no lo puede creer ese es el combo del que estoy hablando le bajaron prácticamente toda la vida a la... a la Wind Runner le falló el último golpe fue... y ahí la Wind Runner va a volver tiene 30 y 40 de... 30 de vida 40 de maná ese es el combo del que estoy hablando le cae un Burn Strike que ahora es nivel 3 miren todo el área que tiene gigantesca le cae un Split Earth y después le cae el Diabolic Kick le van a matar a Light of Hell Light of Hell está corriendo va a tratar de shukiar pero me parece que no va a poder se va a comprar el portal acá y nada la mataron la mataron a Light of Hell ahí le cayó el... el Split Earth y el Bull Strike Combo el Earth Shaker no es una Wind Runner así que no puede hacer absolutamente nada para defenderse y esta es una línea muy complicada al menos para los héroes que tiene... que tiene DK ahí abajo va a venir la Wind Runner acá me parece que van a... van a hacer que el Pugna baje no, el Pugna está pusheando acá arriba el... como se llama el Nerd Blush ya es nivel 4 así que... pueden empezar a pushear como... como quieran están... como se llama con los arbolitos del Furion ahí viene Dendy Dendy va a tirar un Dream Coil Dream Coil acá agarra dos héroes agarra dos héroes que estás esperando está esperando que alguien tire por tal ahí lo mató bien de una y se fue acá a la Fog y se tiró TP muy bien jugado tiró Illusory Orb Waning Rift y Dream Coil para poder matar rápido a su carry y después... justo antes de que se vaya el Dream Coil se... se vino acá a los árboles y... tiró TP para escaparse porque... si bien nosotros lo estamos mirando desde un punto de observador diciendo... bueno no... no había nadie como se llama para poder matarlo pero... eso no lo sabe Navi el Puck de Navi eso no lo sabía así que... se fue a los arbolitos por si las dudas nunca se sabe si hay cinco héroes ahí en el fogo esperando para matarte ¿Dendy? hola ahora van a buscar a los neutrales a ver si se encuentran con Furion pero el Furion siente que algo acá raro pasa van a ver si pushean mid pero pushear contra un Pugna es casi imposible porque tiene el Nether Bluffs hay que matarlo al Pugna primero por suerte tiene un... un Pug ping y ahora están tratando... Navi está tratando de transicionar en Pug mandan a los lobos invisibles para que vean ven que no hay nadie ahora... ahora están pusheando empezando a pushear con un Likan un... ¿cómo se llama? un Sand King mientras el Jack farmea abajo vienen todos al medio hay un Airshaker acá cuidado con el Fissure cuidado con el Fissure teleporteo uuuy muy buen Fissure estunea a Xbox mientras el Enigma le tanquea la torre y... no pudieron hacer nada incluso teleporteo el Furium a ver... el Pug acá tiró el Luciano cuidado que te mata el Roshan 4 de vida va a tirar TP no 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 que no te mata el Roshan mi cabrón pobre Dendy te mato el Roshan Dendy como te va a matar el Roshan ahí Dendy que mala suerte que mala suerte que mala suerte bueno y Dekawa transicionó en push porque vieron que Dendy murió con el... con el Roshan que es un... uno de sus héroes más importantes por el Dream Coil el... el Phase Shift con el Phase Shift es casi imposible matar al Pugna y con el Dream Coil y el Silence hay que tener muchísimo cuidado cuando se pullea ahora van a tratar de... de pushar acá miren que fácil que es matar una Wave con Waveform y Nether Blast muere la... la Wave de una y ahora si posta Full Mana tiene el Fissure un buen Fissure equivale a un Kill es uno de los mejores skills del juego nivel 1 por eso es tan buen support el Roshaker van a tratar de pushar vienen los Lobitos del Lican a molestar un poquito van a matar la Ward la Ward es lo más importante ¡Uy! lo agarraron al Pugna el Pugna el Pugna el Pugna va a tratar de salir corriendo ahora van a tirar un Epicenter y un Black Hole y ¡Uy! los agarraron a todos lo destruyeron lo destruyeron lo destruyeron fue un... un World Strike perfecto en un Epicenter el Pug el Pug se va a encontrar con un Pugna y... nada el Furium va a volver a la base después se va a... va a usar el... ¡Uy! le falta... para teleportation va a estar muy complicado no sé cómo de qué va a poder defender esta torre a ver... le están yendo por atrás con los Lobitos están teniendo los Crips yo diría que tienen que correr ahora pero no quieren dejar la torre Nether Blast tienen que sacar esta web de acá ya mismo y ahí vienen los Shakers y van a poder defender a ver... el Ligan está acá tratando de farmear desde... a distancia y ahí puedo farmear este... el Lobo Volador y acá también más Lobos Voladores Lobos que no... no... no quieren tocar el piso van volando a ver... Puppei... está yendo por un... Ringo Basilus Medallon of Coral seguramente vaya por unas... Power Threads y Vladimir Xbok... está... está ahorrando para la daga ya tiene 1000 de oro ah... cuidado... cuidado Zippo muy 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 bien el Sandstorm pero... no va a ser capaz de escapar el Ligan tiró el... como se llama el Ulti para tratar de ayudar para ver si el Sand King tenía Burn Strike pero desafortunadamente ya lo había tirado así que es un Phase Shift muy... desperdiciado a ver... los Lobos tienen... 550 de vida y después del Nerf tienen... 320 le van a seguir a WinRunner lo está trabando con los Lobitos y... y... se escapó así que... Pupey tiene 62 dcs en minuto 13 bastante bien y... bueno... acá como siempre puyendo entre el Pugna y el Furion están puyendo bastante bien el Pugna del Pormekasum y Arcane Boots eh... está bastante... bien farmeado para este momento Dendy seguramente vaya por el... Power Threads esto me sorprende eh... generalmente... se le sacaría Arcane Boots a menos que ya tengan maná de sobra porque tenés un Sun King tenés un... un Enigma eh... son héroes que necesitan mucho maná el Sun King seguramente vaya por Arcane Boots pero... ahora está comprando... comprando Daga o no? ahora ya compró recién no tenía 1000 de oro ah... compró un Brazzer va a ir por un Django está bien para puchear la torre mire lo rápido que cae este Diaboliki debe ser el mejor hechizo para puchear torres asumiendo que no hay creep cerca y ahora el Ajax va a boxar el Split Art y va a tratar de frenar un poquito con Lightning Storm afortunadamente tiene Lightning Storm nivel 1 porque trató de maxear el Edic para... para poder puchear así que el Furion solito digo... el Ajax solito no puede defender este puche y... y... DK va a aprovechar y va a decir bueno... no pueden defender el push vamos a puchear nosotros Dendy... eh... Dendy seguramente vaya por Daga eso ya lo dije el Enigma compró OverClub seguramente vaya por BKB una BKB rápida y en el otro equipo tenemos un Furion con Hand of Midas está jugando para... para farmear lo más posible Blurshaker que no tiene nada unas botas así que bien después una que ya lo dijimos y la Windrunner que tiene Arcane Woods así que la Windrunner está jugando... medio support porque tuvo un comienzo muy malo el Ajax también por Threads que pasa muchachos no les gusta el... no les gusta el... el... como se llama? no les gusta el... las Arcane Woods generalmente cuando tenés un... un Enigma y un... como se llama? y un Sun King querés tener unas Arcane Woods porque mira... mira que poquito de mana que tiene tiene 380 de mana el Ultimate le gasta 200 casi y el... Burl Strike le gasta 150 así que en total son más o menos... 300 de mana algo así un poquito más de 300 de mana que tiene que gastar en... en estos dos hechizos nada más o sea tira estos dos hechizos y ya se queda sin mana por eso lo digo y generalmente con el Sun King querés tener una mana para poder... tirar dos veces el Burl Strike y tirar el Ultimate por eso me sorprende que no tengan ningún... ninguna Arcane Woods después está buscando un Fissure acuérdense que el Pugna con el Decrepify y el Nether Blast es... es un combo... tiene un combo muy fuerte todavía no asignó el Life Drain porque hay demasiados stun en el equipo enemigo seguramente cuando veamos una BKB vayamos a ver el Pugna empezando a... maxiando el... maxiando el Life Drain y el Morphling un Ghost Scepter seguramente vaya por Ethereal Blade y... Power Threads relativamente normal o... seguramente veamos un... si... un... un Ethereal... un Ethereal Blade que vamos a ver seguro van a tratar de tirar la torre a ver... los Lobos Voladores a mandar los Lobos Voladores y no... van a pushar la torre la torre se la va a llevar super seguramente ahí se la lleva super con el Blast y TK está sacando muchísima ventaja con las torres fíjense Navi sólo tiró una torre así que Navi está tratando de pushar lo más posible ah... y... como se llama Burning está usando el... el Replicate para poder... viajar por todo el mapa sin... y poder farmear bueno... vamos a ver cómo están haciendo con el... con el... con el... con el... términos de farm la Hit and Ice así está... perfecto... el Fulium va primero con 87 después el Morphling con... bueno... 88 los dos después el Lycan y el Pogun así que dentro de todo está farmeando mucho mejor... mucho mejor DK que Navi y además tienen ventaja de torres así que... es más que obvio que la ventaja tiene que estar a favor de... de DK porque están farmeando mejor por más de que las kills estén iguales como pueden ver... miren la diferencia de oro más torres a favor más Crips más todo como pueden ver... ven... el... el San Quino... uy... se escapó justo... se mandó acá... eh... sentía... sentía que algo... algo raro estaba pasando... y ahora Cipo... porque se está escondiendo acá el Cipo... Cipo tiene botas... no tiene nada... pobre... está jugando todo... todo con Fissure y seguramente tiene el... el... ¿cómo se llama? el Echo Slam... en alguna pelea... vamos a ver... están todos... acá hay... acá está la ilusión del Morphling... así que el Morphling está... puede venir en cualquier momento... tiraron otra torre más... a Navi no le quedan más torres... van a tratar de tirar la torre del medio... para poder... contrarrestar un poquito... miren la diferencia de oro... ya van 4.000 de diferencia de oro... que no es tanto para minuto 18... pero... son ventajas que no se le quieren dar al equipo enemigo... ahora agitear el licántropo... licántropo... uy... acaba de tirar el ultimate hace poco... va a venir por acá... va a... ver la fog con los lobitos voladores... a ver... Xbox está en posición... tiene Blink Dagger... acuérdense... con la daga... se vuelve una locura para... para iniciar... ahí tiró Epicenter... y ahora va a Blinkear... la van a agarrar a Wind Rammer... le tiraron Epicenter... le tiraron todo... le tiraron Mechazen de Super... pero no puede hacer nada... el Morphling va a venir acá... va a tratar de focusear a alguien... pero no... va a tener que correr... el Black Hole... el Black Hole... uy... no tiene parada... ven esto... Arcane Boots... si tuvieras Arcane Boots... podrías haber tirado Black Hole... ahí... matar a tres héroes... te voy... qué pasó... por eso... por eso... generalmente... a la gente le gusta comprar... en un team así... unas... al menos un par... como se llama... unas Arcane Boots... pues si no... le pasa... lo que le pasó al pobre Light of Heaven... tiene Mechazen... tiene todas las magias... que gastan demasiado maná... a menos que los de Navi tengan... como se llama... estén siempre fuleados de maná... eh... no... no pueden hacer nada... y Burning va a seguir farmeando... eso... ahí hubiese sido algo que... algo que necesitaba muchísimo Navi... podrían haber sacado dos kills... tranquilamente... yo estaba esperando el Black Hole... pero no... miren... 350 de maná cuesta el Black Hole... la mitad del maná... es lo que tiene el Enigma... y después se tira un... como se llama... un Malefist... con otros 160 de maná... y ahora que no... no está el ulti del Sun King... eh... Dekao va a venir al Roshan... seguramente Navi lo sepa... así que está mandando un Puck... el Puck va a tirar Illusory Orb... esto es una ilusión... esto es una ilusión... es una ilusión... si... va a tirar el Puck... Illusory Orb... están yendo todos los de Navi ahí... con un Smoke para ir más rápido... pero no van a llegar a tiempo... la Aegis... lo agarra el Morphling... a ver... Dendy... uy... perfecto... Burrow Strike... y ahora un Black Hole... perfecto... Black Hole de 3 personas... lo van a matar a Super... lo van a matar a Zippo... lo van a matar a todo... lo van a matar al Shaker... a la Windrunner... al Puck... eso... eso tenía que haber pasado acá... si pasaba acá... tiraban la torre esta mucho antes... y no perdían el Roshan... eso... eso tendrían que haber hecho... y miren el Enigma... uy... muy bien... muy bien... a ver... tenemos unas Arcane Woods... no... todavía seguimos sin Arcane Woods... usó el Soul Ring... el Soul Ring la verdad es un... un buen reemplazo de las Arcane Woods... pero de todas formas no... no nos sigue reemplazando... mira... tiene 300 de manada... poquita manada... que tiraron recién... un Becasum... perfecto... el Furion... mientras como... sabe que no puede defender ese Push... va a seguir farmeando... Xbox... a ver... quien tiene el Aghanim... el Furion, no? el Furion con Midas... y Aghanim... este es un... una vacuna de... al tipo este le gusta mucho Loro... por eso sacó Aghanim... y... dejando Osmigo... así que este Furion... si no lo... si no lo frena... dentro de 10 minutos... va a ser imparable... el Grima sigue farmeando... seguramente quiere la BKB... tiene 2000 y pico de oro... se preguntan por qué no va comprando los items... a medida que tiene el oro... es porque... ay... como me gustan estos... estos chiquitos... están muy buenos los gráficos... se preguntan por qué... porque ahorra... para el buyback... para poder pagarse... en caso de que algo salga mal... y tenga que volver a ayudar al equipo... y ahora el Lycan... el Lycan... cuidado... están todos los enemigos... está la Windrunner... ahí está todos... tiró... tiró el ulti... para correr... por supuesto... ahí va corriendo el lobito... nooo... me sigan... te corría la posibilidad... de que el Furion... le teleporte... y lo encierre con los arbolitos... y después la Windrunner... le tira el Shackle Shot... es un combo muy bueno... la Windrunner... y el Furion... el Furion tira Sprout... la Windrunner... tira Shackle Shot... hace que sí o sí... le... le pegás un Shackle Shot... al héroe que quieras... es un combo muy... muy común... vino a... tiró... go center... está tirando... uy... perfecto... epicenter... no le da el maná... pobre chico... no le da el maná... se queda ahí... ahora el Puck... el Puck... el Puck... el Puck... va a matar a la Windrunner... y ahora... Faceshift... perfecto... y lo mataron... perfecto... no te da el maná... no te da el maná... 250 de maná... 250 de maná... 250 más 140... son 400 de maná... más... 30... uuuh... Ethereal Blade... uy... explotó... este es el combo del Morphling... Ethereal Blade... en... en Waveform... y... Adaptive Strike... porque tiene todo... morfiado de agilidad... miren... miren... tiene uno de fuerza... y tiene 112 de agilidad... este es el combo del... se llama... el Morphling... escopeta... pues te tira... Ethereal Blade... te tira Waveform... te tira Adaptive Strike... y... te mató antes de que puedas hacer cualquier cosa... el Enigma está muy cerquita de la BKB... una vez que saque la BKB... la partida va a ser muy diferente... el Furio... miren... ya compró Ultimate Orb... y... Gemma... para denigar Wards... y demás... Slicantio... a ver... está buscando a alguien... está buscando a alguien... ¿qué está buscando? ah no... no está buscando nada... viene a farmear... y esta regeneración... supongo que no la quiere agarrar nadie... va a matar acá... el Likan... tiene... a ver... no... tiene Vladimir... tiene Medallon... tiene Power Threads... y tiene un Belt... seguramente vaya a ir por Washer... va... eso me imagino yo... no es un ítem que se ve muy seguido... pero... pero... puede ser eso... o Sangue... yo no sé si va a comprar Sangue... así que... me... quiero imaginar que va a ser un Badger... no en GDD... voy a estar aquí a farmeando... compro un... ítem para farmear... así que supongo yo que voy a estar farmeando... modo en Phase Shift... y acuérdense que esto no tiene... no tiene Autocast... antes tenía Autocast... ahora no tiene más Autocast... hay que tirarlo manualmente siempre... Light of Heaven... y este es el problema de... comprar Threads... Power Threads en todos los héroes... y ahí... el Enigma ya tiene la BKB... así que voy a tirar la BKB... a caminar... para tirar un Black Hole... eh... es diferente a la... a como se juega con Daga... porque... si ustedes se ponen a pensar... a quien le puede tirar Black Hole... porque si le tira Black Hole... por ejemplo... a tres héroes... siempre va a quedar uno que... que lo pueda stunear... e interrumpir su Black Hole... así que... si compra Daga... tendría que... tendría que sí o sí... ponerle Black Hole al Morphling... al Earth Shaker... y a la Windrunner... y si no... alguien se lo va a poder interrumpir... por eso... está comprando... la BKB... y no la Daga... además la Daga es un ítem... que si... se lo saca... se lo saca generalmente... en early game... para poder... para poder gankear... ahí es cuando es más poderosa... la Daga... Blinkeás... tirás... el... el Malefic... y... le empezás a pegarle... a tu enemigo... pero... como no se necesitaba que ganke... estaba soliendo... en... en top... y después... pude comprar BKB... una decisión... muy... muy buena... las estructuras... son 45... Super está cuidando... la torre... y... la van a poder denegar... me parece... la van a denegar ahora... a ver... un perfecto Jackal Shot... le pegaron a Popeye... y denegaron la torre... y sigan para atrás... y ahora... ya... esta torre está full de vida... no... me parece que Navi no... yo no creo que vayan a pujear... se tiraron un Smoke... a ver a quién están buscando... me parece que van a venir acá... tienen que tener cuidado... se tiraron otro Smoke... vamos a ver... Smoke contra Smoke... Smoke contra Smoke... la Windrunner... la Windrunner... no... van a venir por acá atrás... ahora los dos equipos... tienen Smoke... y... nada... no sé bien para qué tiraron... el... el... el Smoke... ah... están usando al Morphling... como... como carnada... si alguien viene a matar al Morphling... está... están Super y Zippo... acá al lado... y... y... Rotk... para poder... matarlos... están buscando a alguien... pero no saben que todos los de Navi... están acá... están acá abajo... ahora van a tratar de matar al Lykan... el Lykan está muy fuera de posición... le va a caer un... 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 un Shackleshot... Shackleshot... va a tratar de correr... corre... corre... lobito... no... 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 se comió el árbol... pero le cayó un Fissure... para golpearlo... perfecto... el Fissure... le cayó un Echo Slum... le están chupando la vida... le tiraron todo... 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 no les importó nada... a ver... Burning que tiene el... la Aegis... a ver... el Pugja tiene Blink Dagger... seguramente te vaya a comprar... Hex... Light of Heaven tiene la BKB... y un Mecha... así que... está muy rico... pero mira... tiene Mecha... eh... bueno... BKB... pero no tiene mana... tiene Soul Ring... pero... el Soul Ring... no es suficiente mana... como para... para abastecerte... el Black Hull... te cuesta 350 de mana... necesitan... necesitan... ah... siempre se que estoy molestando mucho... con esto... pero creo que una cercana Boots... hubiese mejorado muchísimo... mirenlo a Zippo... Zippo tiene 400 de mana... pero miren... ahí Pima... le tiran mana... eso es lo que tiene el... DK... que Navi no tiene... tiene una cercana Boots... el Pug anda bien de mana... lo mismo que me preocupa... es... 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 Light of Heaven... y... 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 expo... ahí está el epicenter nivel 2... igual ahora que... que ya... empiezo a subir un poquito más el nivel... empiezo a... a poder agregar más stats... a farmear con... Sandstorm... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué son estas cosas? ¿Qué significa? no entiendo nada... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Están farmeando todos... ahora este es uno de los... momentos más tensos de la partida... porque... si alguno muere... se mueren todos... y si... se mueren todos... como no hay torres paradas... todavía... como no hay torres paradas... para ninguno de los dos equipos... pueden... perder la partida... así de simple... vamos a ver cómo va... la diferencia de oro... nada... diferencia de experiencia... tampoco... nada... para minuto 30... una diferencia de oro de 3000... es... es nada... no es... no vale la pena... ni tenerlo en cuenta... así que... está muy muy pareja la partida... 13 a 10... pero... la diferencia de oro... es... prácticamente nula... así que están los dos equipos... muy muy parejos... eh... AA va a comprar... un... HUD... seguramente vaya a comprar una pipa... más adelante... todo... como es un support... no tiene oro... pero... más adelante... si... ya... en un futuro se verá... el... como se llama... Long GDD... ya tiene el... 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 el GIMSO... si... como dije... este furium va a ser imparable... y ahora a ver... una pelea acá en el medio... Popeye... Popeye le baila a la Windrunner... la Windrunner está corriendo... está rodeado... a ver... el Puck... el Puck... el Puck... el Puck bien queda... a ver... Popeye está corriendo... a ver... un epicenter... un epicenter... vamos a ver... no... One in Rift... vamos a ver... un Dreamcoil... no... ya le tiró... están corriendo... Xbox... Xbox... 3 segundos... una de... miren... Light of Heaven... tiró todos los hechizos... y le quedaron 90 de mana... por eso vivo... las Arcane Woodson... tan importantes... por un Earth Shaker... o sea... murieron un Puck... y un... y un... como se llama... y un Sun King... por un Earth Shaker... la verdad fue un... intercambio muy... poco favorable... sobre todo... porque tuvieron que gastar... un Black Hole... y... el Black Hole... tiene 190 segundos de cooldown... son... más de 3 minutos de cooldown... ahora tiene la Daga... tiene la Daga... el Mechazm... esto es una de las cosas... que tiene de buenas... tener un... de tener un... un Enigma... soleando... y que farmee... que se va a poder armar así... generalmente un Enigma... vemos o una Daga... o un... o un BKB... no vemos las dos... pero esto es una de las ventajas... de tener un Enigma que farmee... un Support que farmee... dentro de todo... la Windrunner ahora tiene la Gema... tiene la HUD... seguramente... la Windrunner vaya por Pipa... en el otro equipo... el Morphling ya tiene la BKB... eh... como se llama... super... eh... bueno... va a comprar el Guinsoo... eso ya lo dije... igual le falta un montonazo... a ver... uy... un perfecto presenter... a ver... que vamos a ver... lo van a matar a Burning... ahí... le sacaron la Aegis de una... vamos a ver... corre... corre... popey... y Xbox murió... pero no importa... le pudieron sacar la Aegis al Morphling... que era lo más importante... si no lo mataban al Morphling... no... después es imposible... un... como se llama... un Dreamcoil... no... Illusory Orb... para firmar un poquito la Wave... corre... popey... pum... flotó popey... pobre popey... a ver... ahí lo van a matar... mataron a la Windrunner... ah... ah... corre... ah... no... pum... explotó... pobre Windrunner... pero ahora están... están puyendo por el medio... ahora tiene que venir el Pug... el Pug va a tirar Illusory Orb... va a tratar de defender como pueda... pero... la torre... ya cayó... y le van a tirar al Midrack... seguro... si... no pueden defender dos contra... contra cuatro... sobre todo si la que murió es la Windrunner... o si hubiese muerto el Morphling... o Super... era otra cosa esto... pero... no se puede tener todo en la vida... y ahora la diferencia de oro... si... miren... pasó de 3500 que estaba acá... a 7500... ahora esto empieza a ser una diferencia más... más significativa... a ver... qué mala suerte... porque ven... eso es lo que pasa cuando... se gastaron el Black Hole... para matar a un Earthshaker... no tenían Black Hole... por más que... yo creo que... fue una buena idea... venir acá... a matar al medio... al Morphling... porque... si no... después matar al Morphling dos veces... durante una misma pelea... es imposible... a ver... vamos a ver... Puppé... Puppé ya está a nivel 16... así que tiene todos los esquils maxeados... está tratando de ir por una... una BKB ahora... tiene un... Necronomicon... muy buen ítem para el Lycan... uno de los ítems que... básicamente... son obligatorios en el Lycan... a mí no me gusta comprarlo... porque yo juego en los... en los pubs... en las partidas públicas... prefiero comprar ítems... que sean mejores para... que no... no... por el... el Necronomicon... es un excelente ítem... pero... a mí en las partidas públicas... me parece que no... no funciona tan bien... al menos a mí no me funciona tan bien... sirve más para pujear... y demás... pero no... a mí no me funciona muy bien... está viniendo de acá... acá por la fog... están con un smoke... así que... las guardas lo van a ver... están buscando a alguien... van a poner una guarda acá... perfecto... ahora vamos a ver... qué está haciendo... la nave ahora... está jugando más tranquilo... generalmente cuando... cuando los rompen medio... hay mucha gente que se desespera... y trata de pujear por el medio... pero nadie sabe... vamos... un Rax abajo... no pasa nada... en la partida la gana... el que rompe el trono... mientras no rompa nuestro trono... está todo bien... están todos los de DK... farmeando la jungla... el Furium va a teleportear... a... 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 a top... tirado un smoke... ahora lo que va a hacer... nadie va a venir acá... y se va a encontrar con este... con alguno de estos dos... vamos a ver... hay que tener cuidado... vienen todos... están corriendo... los lobos lo ven a Zippo... los lobos lo ven a Zippo... Zippo corra... Zippo... lo peor es que Zippo no los ve... está haciendo todo de instinto... ahí vino Dendy... le minkearon a Rod... y... explotó... y ahora pobre Zippo... murió también... no pudo hacer nada... eso es lo que decía antes... tienen... ¿cómo se llamo? tienen muy buenas... capacidades para matar... a héroes solos... y para matar a... a equipos enteros... los de Navi... así que si tienen un equipo... para dar vuelta una partida... si una partida se puede dar vuelta... es con estos Peaks... con estos Peaks... a menos que rompan el trono... eh... los de DK... nunca están seguros... por eso... por más que haya un millón de oro... de diferencia... ustedes piénsenlo... a ver... tiramos... un... Black Hole... un... epicenter... un... a ver... un Dream Coil... y le sumamos... un... eh... ¿cómo se llama? un... y... un... a cuatro manos... no importa que tengas... ocho mil de vida... te vas a morir igual... por eso... si hay alguien que puede dar vuelta... una partida... es este equipo... los de Navi lo saben... están esperando para comprar la BKB en el Lycan... una vez que compre la BKB en el Lycan... esto va a cambiar totalmente... porque no va a molestar dándole el Shaker... eh... la... ¿cómo se llama? el... el Shackle Shot de... Rort... no va a molestar... Burning... no va a poder bajarle un trillón de vida... con... la Eterial Blade... el Waveform y el... Adaptive Strike... así que... así que viene... eh... Navi yo creo que está bastante bien... bien parado... sobre todo porque... podrían dar vuelta esta partida... tan fácil... si... si... va... está fácil no... podrían dar vuelta esta partida... a ver... el Furion ya tiene BKB... es una... una... una opción que me gusta... eh... por más de que la... el Black Hole... contrarreste la BKB... eh... la BKB... contrarresta el Dream Coil... y contrarresta el... el Epic Sender... así no lo van a matar mucho... como llaman... no le van a bajar muchísima vida... Dendy está buscando al Furion... el Furion tira BKB... y tira Portal... miren que fácil... es... exactamente la misma mecánica que vimos con el... con el yurnero... y con el likes... se tira inmunidad a la magia... ya sea una BKB... o un... como se llama... un Rage... o un... Blade Fury... y después se tira Portal... así que no se lo pueden cancelar... desafortunadamente... gastó la... la duración más importante de la BKB... pero con... con... total de no morir... es... es muchísimo... es conveniente... sigue siendo conveniente... a ver... Ligan está farmeando... adquiere ya la BKB... si... tiene el Recipe... y la BKB... le falta el... Mithril Hammer... así que tiene que... sacar 1600 de oro... le faltan... 400 de oro... más o menos... el Pug ya tiene Guinso... este Pug está... farmeadísimo... a ver... Xbox... tiene BKB... todos los DRAVY... están yendo por BKB... BKB en el Sunking... BKB en el... en el Likan... BKB en el... en el Enigma... le falta BKB al Pug... y... no... a ver... A... A... tiene BKB... no... no tiene BKB... no... me río demasiado... si... si todos compran BKB... ojo... no... no... no es algo muy raro... es algo que... encontrar este equipo... la verdad que... que... valdría mucho la pena... pero... me parece muy raro... porque... me parecería muy raro... que... que en un Pug... compren BKB... porque... en un Lejack... a ver... lo perdí... en un Lejack... acá está... en un Lejack... es muy común sacar BKB... no... no es algo de otro mundo... en un Enigma... también... en un Sunking... medio raro... porque ya tenés la daga... para iniciar... es raro sacar una BKB... en un Sunking... y en un Ligan... es común... así que... tienen dos héroes comunes... para sacar BKB... excepto... el Pug... en el Pug... si no... sacar BKB... no tiene mucho... mucho sentido... Pug... como me gusta la voz del Pug... en... como se llama... la nueva voz del Pug... porque en el... en el Dota 1... hace como ruidos... no... no se escucha muy bien... pero... está buena la voz del Pug... a ver... el Furium tiene Maelstrom... seguramente vaya por... Morjolnir... es un item que me gusta mucho... muy bueno para pushear y demás... a ver... de acá... vinieron al Roshan... el Roshan está por spawnear... y si se lleva a ese Roshan... si ese Roshan se lo lleva a DK... va a estar muy complicado... para Navi... dar la vuelta... ya vieron todo lo que les costó... matarlo el Morfling la vez pasada... imagínense esta vez... entonces va a ser mucho más complicado... Navi está buscando a alguien... acá en la jungla... los de DK... están yendo a esperar el Roshan... van a matar al Roshan... y bien spawnear... va a spawnear... en 47... 48... 49... ¿cuándo? Fawnear... ¿cuánto les falta para Fawnear? lo van a buscar en el Fawnear... el Fawnear se teleportea y se va... a ver... aparece... no aparece... a ver... ahí apareció... así que... ni bien apareció... ya lo están matando... y los de Navi están totalmente fuera de posición... esto es algo que hacen mucho los... los profesionales y la gente que juega bien... es... jugás con un... ¿cómo se llama? con una virome y un papel al lado... entonces... matás al Roshan... o un pain que muere el Roshan... listo... anotás... mira... 42 minutos... 30 segundos... listo... así que vos sabés que... ¿cómo se llama? para el minuto 52... 30 segundos va a aparecer el Roshan... el Roshan aparece cada 10 minutos... así que... van 51 minutos... 50 segundos... listo... sabés que en 40 segundos aparece el Roshan... entonces vas ahí... y ni bien aparece... lo empiezas a matar... y eso tiene una ventaja increíble... porque... eh... la gente generalmente no... no se espera que vos mates al Roshan... ni bien aparece... así que... generalmente están fuera de posición... y demás... así que es algo... interesante... eso de anotarse... el tiempo... el tiempo... el tiempo que lo mató... lo mató un equipo o el otro... para saber cuándo está... está volviendo... a ver... el Likan lo está defendiendo... el Likan sigue farmeando... eh... Spider Link... no... no sé qué es eso... porque no... no hay Spider Links en esta partida... a ver... el Likan tiene BKB... así que... el Likan va a estar... eh... a partir de ahora... va a estar ayudando muchísimo... ah... tiene la BKB... seguro... eso ya lo vimos... PKB... no... no... no hay muchos... cómo se llama... eh... el Enigma compró Ultimator... seguramente va a ir allá por un Guinsoo... no sé si ya lo dije... eso me parece que sí... Super... Super ya tiene Guinsoo... uy... de dónde sacó Guinsoo este muchacho... no... no pensé que lo tuviera tan rápido... eh... habíamos visto que tenía un Ultimator... pero no... no un Guinsoo... y noten que el... el Aegis se lo llevó el Pugna... y no el... el Morphling esta vez... porque el Pugna es un héroe muy importante... piensan... tiene Mechasm... tiene Guinsoo... tiene Force Staff... tiene unos skills increíbles... así que... a partir de ahora sí... al menos en este momento... el Pugna es más importante que el... que el Morphling... sobre todo porque el Pugna es muchísimo... muchísimo más frágil que el Morphling... el Morphling... es un héroe difícil de matar... y el Pugna es un héroe fácil... así que antes de dárselo al Morphling... que... ¿cómo se llama? que el Morphling no creo que vaya a morir... prefiero dárselo al Pugna... sobre todo porque el Morphling... eh... le es muchísimo más fácil... miren... 1100 de vida tiene el Pugna... al Morphling le das el... el queso... y lo va a poder usar seguramente... si al Pugna le das el queso... el Pugna se va a morir... antes de que pueda... se pueda comer el queso... 1100 de vida tiene... el Pugna es un héroe... con muy poquita vida... mmm... por eso a la gente le sacan de caso... le saca a Gannin... le saca... PKB... al Pugna... porque el poder de Pugna... tiene 1100 de vida... a mi generalmente me gusta también... tal vez sacarle Power Threads... si... nadie en el equipo necesita maná... porque las Arcane Woods... no le dan mucha regeneración de maná al Pugna... mira... tiene 2000 de maná... eh... tiene muchísima inteligencia... así que el Pugna se... se... a mi me gusta sacarle... uy... acá se viene el engagement... lo van a... a Xbox... lo mataron a Xbox... tiró la gema... la van a agarrar ahí en la gema... la van a romper... no... la van a romper seguramente... porque la Windrower tiene su propia gema... o la va a agarrar el Shaker... ahí la agarró el Shaker... está contento... pero... no... la tiró la gema... la vas a romper... se la vas a dar al pollo... y ahí la agarró el sapo de la gana... van a tratar de puñer acá... y... a ver... tiene... tiene Parabayback... donde se... no... me parece que no tiene Parabayback... van a tratar de defender acá lo mejor posible... dale Popeye... apurate... que se les cae la torre... uy... el Fulim... ya tenemos un nir... y... les van a tirar los Raxex... no pueden dejar caer estos Raxex... Light of Heaven va a blinkear... Light of Heaven... ay... que dolor para Nabi... los Raxexex... estoy viendo este enigma... este enigma va a blinkear en cualquier momento... vamos a dejarlo ahí... este enigma va a ser el que inicie... va a ser el que inicie... está buscando para blinkear... va a iniciar... el Ful... no... Light of Heaven... Light of Heaven... blinkea... le tiró Malefic... le tiró... ahí... Blackfall... no... la BKB... la BKB... por qué dilataste la BKB... y acá pueden ver... todos... tirando BKB... le van a matar a Super... miren... ahí... le van a matar a Super... no... le van a matar a... ¿cómo se llama a Burning? no... lo mataron a Fulpey... que buena coordinación... buena coordinación... y ahí viene Xbox... y Xbox... no se va a poner... uy... un perfecto Blackfall... pero... desafortunadamente... compañero... muy tarde... con todos tus aliados muertos... ya... no se puede hacer nada... y ahora van a tirar... el GG... si... GG... ya no... no queda nada más para hacer... desafortunadamente... eh... para Navi... eh... DK... terminó ganando... la verdad... muy buena coordinación... eh... ahí lo que les costó la partida... para mí fue... ¿cómo se llama? eh... el... el... enigma... que... tardó en tirar un... va... lo que les costó la partida... fueron muchas cosas... pero... lo que... uno de los errores recientes... fue... el... enigma... que... que tiró la... la BKB... mucho antes... porque... fíjense... tiró la BKB... después de... no... no... no llegó a tirar la BKB... blinqueó... le tiró un Maleficz al Furion... perfecto... ahí tendría que haber tirado la BKB... lo hizo el Furion... y se le fue el Stun del Maleficz... y... le tiró Guinsoo... para que no le pueda tirar... para que no pueda tirar... para que no pueda tirar Black Hole... y ahí lo produjeron todos... al... al pobre enigma... eh... last hit... miren... el Morphing... 335 last hit... el... el Lickam... eh... 270... pico... el Furion... 461... así que dentro de todo... fermió mucho mejor el... 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 el Dyer... ahora vamos a ver las gráficas de oro... 20.000 de oro... o sea... esta fue una partida muy pareja... lo único que... que... que terminó... que terminó decidiéndola... fueron los... fue la... fue la coordinación de... 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 de K... que... que les terminó dando las partidas... eh... los ítems... la verdad que... que me gustó mucho... que nadie haya ido por tantas BKB... fíjense... 4 BKB... menos en el Puck... que el Puck... fue por Gimso... la verdad que... me gustó mucho... los ítems que compraron... eh... desafortunadamente... nunca pudieron tirar un buen Black Hole... no pudieron tirar un buen Black Hole... un buen Black Hole... hubiese sido clave... porque el EJACU hubiese podido... ¿cómo se llama? romper todo con Edict... y con el Pulse Nova... pero... no se pudo... no puedo dar un buen Black Hole... de K... es demasiado bueno... como para... para dejar que... que... que todo su equipo pierda por un... Black Hole... así que bueno... espero que les haya gustado... y... la próxima vez les voy a traer el... el tercer game de esta partida... así que bueno... hasta la próxima... la próxima... la próxima...